Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reconoció que la administración del presidente Joe Biden decidió suspender temporalmente. Oiga bien lo que le voy a decir. Las aprobaciones de viajes del programa de parol humanitario. Es decir, por aclaración, está suspendido temporalmente. Sí, pero qué cosa es lo que está suspendido? La aprobación de viajes. Lo cual quiere decir que los que quieren solicitar. El parol humanitario pueden seguirlo haciendo, sin embargo, aunque se lo aprueben, no pueden viajar mientras la aprobación de viajes esté suspendida. ¿Qué fue lo que provocó esto? Ah, una manada de gente inescrupulosa. Que siempre está buscando el dinero de cualquier manera y resulta que le sacaron millaje al tema del parol humanitario y se aprovecharon de una gran cantidad de personas. Y también entonces aprovecharon la oportunidad que ha abierto el gobierno de los Estados Unidos para hacerse de buen billete, como se dice popularmente. Según lo que se ha informado hasta ahora de este tema, un patrocinador aparecía hasta en cinco y hasta en diez solicitudes para patrocinado. Por cada una, en lo mínimo tres mil dólares, en lo máximo siete mil y hasta diez mil. Un negociazo el que se armó con el parol. Y entonces, gracias a estas personas inescrupulosas, decenas de miles de venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses van a tener que esperar para poder llegar a los Estados Unidos. De nuevo, repito, lo que se ha suspendido temporalmente es la aprobación de viajes anticipados, que le dicen. Puedes decir, ya tenés el parol y entonces el tomar el avión y venir para acá es lo que no podés hacer. ¿Puedes seguir aplicando? Sí, porque la aplicación queda abierta. Lo que no podés hacer es viajar a los Estados Unidos. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cuánto tiempo se va a tomar? No se sabe. No se sabe. Hay quienes dicen que es un tema con perfil electoral por lo de la campaña. Puede ser, aquí estamos en el tema de la migración, es el tema más candente que hay dentro de lo que se está debatiendo a nivel de candidaturas y a nivel de partidos políticos, demócratas y republicanos. Así que, ¿puede tener perfil político y con fin electoral? Sí. Eso no es descartable. Pero lo cierto es que está suspendido temporalmente y de momento, gracias a estos vivianes, a estos lagartos, un montón de gente se ha quedado sin poder viajar, aún cuando tengan el parol humanitario aprobado. ¿Cuántos habían llegado? 494.799 hasta julio. De Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, los otros países. De Nicaragua habían llegado más de 93.000 hasta finales de julio. ¿Qué dijo Erin Header, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional al periódico The Washington Post? Por precaución, el Departamento de Seguridad Nacional ha pausado temporalmente la emisión de autorizaciones de viajes anticipadas para nuevos beneficiarios, mientras lleva a cabo una revisión de las solicitudes de los partidarios. El Departamento de Seguridad reiniciará el procesamiento de las solicitudes lo más rápido posible, con las salvaguardas adecuadas. Van a tomar medidas, ahora viene lo que se llama ahora, doña Díquel, y amigos, un filtro que nos va a permitir que esto que se dio con un buen negociazo se vuelva a repetir. Así que hay que esperar con paciencia ahora. Lamentablemente, siempre los mismos seres humanos nos encargamos de fregar a otros seres humanos con este tipo de cosas. En otras noticias, siempre en Nicaragua más secuestros. Por lo menos seis sacerdotes han sido secuestrados entre ayer y hoy. Y pareciera ser que la cruzada infernal contra la Iglesia Católica no acaba. Veamos el mensaje que compartió en su cuenta de X la doctora Marta Patricia Molina. Dice lo siguiente. Un día de terror para los sacerdotes laicos. Policía sandinista continúa con persecución y secuestros arbitrarios, por lo menos de Ciudadarillo, ¿verdad? Y del norte del país, los sacerdotes que han sido secuestrados. Voy a dar nada más algunos nombres para que ustedes tengan referencia de quienes se tratan. Estamos hablando del sacerdote Jairo Pravia. Y el padre, este era párroco, es párroco, es párroco de la Inmaculada Concepción en Cébaco. Y el padre Víctor Godoy, vicario parroquial de esa misma parroquia. Ayer, aquí está también la policía, dice que también detuvo a Marlon Velásquez, administrador de la parroquia San Lucía Darío. Ahí entraron, tocaron la puerta, entraron a la parroquia, tocaron la puerta y salieron con él en una camioneta. La detención se realizó a las 1 y 30 de la tarde. El sábado 27 de julio, se impuso seminario por cárcel al padre Frutos Valle, administrador adnomia de la diócesis de Estelí. El 1 de agosto, también ayer, Monseñor Ulises Vega, vicario judicial y párroco de San Ramón. Y Monseñor Edgar Zacasa, vicario pastoral y párroco de San Isidro. Ambos encargados de dicha diócesis, tras el destierro de Monseñor Orlando Álvarez. La cruzada infernal, en contra de la iglesia, señoras y señores, amigos y amigas, no se detiene. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y entonces, este hijo de papi, este consentido, este mimado de la revolución, entre comillas, el hijo de Carlos Fonseca, amador Carlos Fonseca Terán, según se ha publicado en Confidencial, se encuentra bajo el régimen de casa por cárcel. El hijo del fundador de la mafia del Frente Sandinista, se encuentra retenido en su vivienda ubicada en Noma del Valle, según le han confirmado fuente a Confidencial. Fonseca Terán se encuentra incomunicado después de que miembros de la policía le decomisaron a él y a su esposa. La ex magistrada del Tribunal Laboral, Arlen Cuadras, sus teléfonos celulares, computadoras y medios de comunicación, según indica Confidencial. Aunque se desconocen las causas de la retención, fuentes vinculadas a la mafia sandinista aseguran que el motivo de las represalias se debe a su participación como coordinador de un grupo de WhatsApp en el que convocó a una decena de sandinistas. De acuerdo a Confidencial, el grupo de WhatsApp estaba integrado por profesores universitarios de la UNAM y de la Universidad Chico de los Palotes, conocida también como la Casimiro Sotelo, los cuales ahora se encuentran detenidos en diferentes estaciones policiales. Los que formaban parte del grupo de WhatsApp están tras las rejas. En el caso de Carlos Fonseca Terán, que es un pirómano y además de eso, un tipo que tiene problemas emocionales y hasta mentales, se encuentra en casa por cárcel de acuerdo a lo que ha informado Confidencial y entonces Daniel Ortega demuestra y Rosario Murillo demuestran que le vale y que el cuento de la revolución y todo eso es, ah, olvídate de eso hermano, todo eso es cuento, cuento, cuento y pues cuento. Si te van a pasar la cuenta a vos, van de viaje, no importa el hijo de quien se hace, sos el hijo de José Camador, de Tomás Borges, del Germán Pomares, de cualquiera de esos, no importa si estás haciendo las cosas fuera del marco de lo que ellos ordenaron, estás listo. Ah, Ñaikl. Bueno, por eso es que me dice, Ñaikl, no está demostrado con la Sobila América. ¿Qué va? ¿Con su hermano? Sí, pero no, la murió, dice, mi esposa, dice aquí, murió. A la hija que parió le dio la espalda. Mamá Culebra, yo le he dicho siempre, mamá Culebra, ella se puede esperar cualquier cosa. Y entonces no hay que sorprenderse si a los otros, a los hijos de fulano, Perenseo y Menganejo, que supuestamente son héroes y son referencia, es puro cuento. Gracias por sus me gusta durante la transmisión, ¿verdad? Gracias por compartirnos y gracias por hacernos siempre exitosos. Recuerden que se puede sumar a nuestra familia en TikTok. Estamos subiendo, estamos creciendo, estamos creciendo. Por eso, síganos, compártanos, denle un me gusta y que más gente tenga el alcance de lo que hacemos también ahí en TikTok. A nivel internacional, ¿Qué me quiere decir? Ya voy a dejarlo por acá. Mándamelo, mándamelo al teléfono. A nivel internacional, Maduro, ayer dijo, después de que Estados Unidos reconoció a Edmundo González como el ganador de las elecciones y como el presidente electo, dijo que Estados Unidos debe sacar las narices de Venezuela. Emitieron un comunicado en el cual dicen que es una... ¡Qué ridículo! No, lo pongámosle a matar bien, por favor. Dice que es ridículo lo que hace Anthony Blinken al pretender asumir el papel de poder electoral venezolano demostrando que el gobierno de Estados Unidos está al frente del golpe de Estado que pretende contra Venezuela promoviendo una agenda violenta en contra del pueblo venezolano y sus instituciones. Venezuela denuncia ante la Comunidad Internacional y Movimientos Sociales del mundo esta perversa maniobra empleando la mentira y la manipulación a través de la cual se pretende generar una narrativa falsa que desemboque en violencia callejera ejecutada por grupos criminales y organizaciones fascistas las cuales se han autodeterminado comanditos que han tratado de causar terror en la población civil y han atacado puntos sensibles de nuestras comunidades bajo la ficción que se quiere imponer en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Añade este comunicado de la dictadura lo siguiente es que las instituciones van a seguir respondiendo preservando la soberanía la democracia es una de las más robustas dice la democracia de Venezuela es una de las más robustas del mundo y que ningún intento de socavarla va a poder lograrlo después se tiene el cuento de no pudieron ni podrán el tema es que Maduro sigue haciendo fuerza ¿verdad? midiendo fuerza para ver si logra el desgaste que él quiere extender ¿verdad? para salirse con la suya desgaste, miedo está aplicando terrorismo de Estado hemos visto imágenes durante el día de secuestros cosas horribles con hombres grupos de policía vapuleando un solo ciudadano lo hemos visto en el CIR en las diferentes redes sociales hemos visto llegan las casas sin orden de ningún tipo Nicaragua llegan vení para acá no, no, no ¿la orden dónde está? la orden del juez del fiscal no me pidas orden montate y avanzá vámonos es parte de al comando de 20 Venezuela llegaron a madrugada lo saquearon ¿qué estarían buscando? las actas las actas no están ahí llegaron a la casa de campaña por decirlo de alguna manera de 20 Venezuela entraron y le dieron volantines a todos dejaron pintas dejaron eso es terrorismo de Estado se llama terrorismo de Estado ¿quiénes son los fascistas? los que hacen esto ¿y qué es lo que dicen desde el lado de los sapos? que este es autoataque sí, hombre sí, hombre sí, chom así sí, chom te voy a creer entonces llegan a buscar ahí ¿qué? llegaron a pintar entraron salieron buscaron por donde huyeron ahí buscando actas las actas no están ahí las actas están en una página web ahí pueden encontrarla resultados de las elecciones en Venezuela y físicamente no la es que es que a mí me lo que me encanta de todo esto añadirle amigos es que María Corina y este equipo han caminado adelante han caminado adelante sabían por donde podían venirse incluso el golpe que les da con las actas María Corina Machado y el equipo de la oposición que tienen es enorme no se lo esperaban de ninguna manera Maduro desesperado sigue despotricando contra Elon Musk los retagolpes retagolpes a todo el mundo está retagolpes y también promete cárcel delante de un pequeñito grupo de fanáticos que le gritan que él es el rey que va que va desnudo pero no escucha el rey frente a un grupo de fanáticos promete más cárcel a a quienes le están pidiendo que se vaya del poder y vocifera con su voz gruesa tratando de imponer miedo el que está con miedo es él definitivamente a los criminales que amenazaron al pueblo a los criminales que atacaron hospitales estaciones del medio puestos policiales que atacaron casas que atacaron los almacenes de los claves a todos los que estamos capturando 1.200 capturados y vamos por mil dignidades ahí ven ustedes a este matón amenazando con más cárcel y sigue reprimiendo a la gente su objetivo es amedrentar a temorizar al pueblo venezolano que lo repudia y él lo sabe que lo repudia solo 30% de la población votó por él más del 67% votó por Edmundo González y que mal se debe sentir en el fondo de su ser ese tipo que sabe que la mayoría de ese pueblo venezolano lo repudia lo rechaza y quiere que se vaya al carajo lo más pronto posible y en medio de toda esta situación se les ha complicado más el asunto porque Ecuador y Costa Rica se han sumado a Estados Unidos a Argentina a Uruguay y a Perú pero no solo eso lo que prestaba doña Dickel es una declaración conjunta emitida hoy por los presidentes del comité de asuntos exteriores de las cámaras de representantes Michael McColl en Texas y del comité de relaciones exteriores del senado Ben Cardin se unieron a los presidentes de los comités de asuntos exteriores de Armenia Bélgica República Checa Dinamarca Estonia Finlandia Alemania Irlanda Italia Letonia Lituania Moldavia Polonia Rumania y Ucrania para condenar los intentos de socavar las elecciones presidenciales en Venezuela este pronunciamiento se produjo tras los informes sobre la controvertida elección del domingo como presidente de los comités de asuntos exteriores de nuestros respectivos parlamentos nacionales condenamos enérgicamente los continuos intentos de Venezuela desacabar la voluntad de los votantes y reprimir al pueblo venezolano después de las elecciones del domingo basándonos en las pruebas disponibles y en las declaraciones de observadores electorales independientes no reconocemos la declaración fraudulente e inverificable del consejo electoral de Venezuela que proclama la reelección de Maduro como una representación legítima de la voluntad del pueblo venezolano son los parlamentos ¿verdad? falta que van a ser los gobiernos el poder ejecutivo de cada una de estas naciones los que sigan tomando la decisión son a ver póngame el de Costa Rica que dice lo siguiente ahí está posteado por el presidente Rodrigo Chávez debemos respetar la voluntad soberana del pueblo de Venezuela es claro dice que para Costa Rica es claro para Costa Rica que Nicolás Maduro no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos por lo que refutamos la proclamación fraudulenta de que ganó las elecciones siendo indiscutible que el mundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano cuya voluntad soberana debe respetarse eso es lo que dice Costa Rica caso de Ecuador dice el respeto a la democracia en medio de todo ¿verdad? hacen toda una una remembranza pero dice tras las denuncias públicas de la crisis democrática que en Venezuela y la evidente manipulación de resultados en este país el gobierno de Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela abajo dice la voluntad de todos los pueblos no se toca es sagrada por lo que Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse en este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre hoy el viejo amoroso leyó el 96% ya supuestamente fíjense una cosa fíjense que ridículo esto que ridículo esto leen antes de la medianoche del domingo el 80% ¿verdad? del 70% de la acta supuestamente al día siguiente sin presentar la acta sin hacer ningún elemento de prueba como dice la ley electoral de Venezuela que se deben publicar los resultados y ahí va al mediodía y proclama ganadora a Maduro el día lunes al día siguiente el 29 de julio y sin haber contabilizado toda la acta pues hoy hasta hoy contabilizaron o presentaron el 96% y mantienen el mismo resultado mantienen quizás una variante pequeña 53 51 perdón punto y pico Maduro 43 punto y pico y después ya no cometieron una estupidez de darle el mismo porcentaje a todos los demás partidos ahora ya los repartieron doña Dickel y menos porcentaje a cada uno esta vez ya no sin embargo es parte de lo ridículo luego de esto el tribunal supremo de justicia de Venezuela llama a los diferentes representantes de partidos políticos para que lleguen para que lleguen a firmar un acta de notificación del recurso contencioso de amparo que presentó Maduro antier en la búsqueda de ganar tiempo todos llegaron excepto Edmundo González Urrutia candidato de la oposición que está amenazado de cárcel y yo digo hizo lo correcto va a llegar ahí a sentarse ante un tribunal que nada tiene que ver ni nada tiene que hacer en este ni vela tiene en este entierro entonces va a exponerse va a legitimar un acto que nada tiene que ver no llegó ya llegaron todos sin embargo lo firmaron todos la notificación del recurso excepto el señor Enrique Márquez que fue el que dijo en días pasados que lo que había pasado en las elecciones no podía reconocerse veamos que pasó cuando lo llaman a él en el acto y él dice que no va a firmar escuchen como la que está transmitiendo en vivo no permite que se escuche el intercambio entre el señor Enrique Márquez candidato a la presidencia en Venezuela y la imparcial presidenta de ese tribunal Enrique Octavio Márquez Pérez todas las normas emanadas por las leyes de la república y sobre todo el tribunal supremo de justicia que pues tras la posición de este recurso disculpe candidato esto es un acto muy formal que tiene cualquier manifestación usted lo presenta por secretaría para consignar el por qué no lo va a firmar es todo presidente él lo sorprende lo sorprende porque no están esperando que él se levante y no voy a firmar esto no voy a firmarlo y discúlpe le dice o sea ellos no contaban con que el tipo iba a romper nuevamente el molde porque todos están sentados firmando llegó uno de los uno de los otro de los colaboracionistas dice vengo indignado a ver qué es lo que pasa pero firmó el indignado firmó el único que no firma es Enrique Márquez porque no firmó al salir del evento dio su explicación veamos la verdad es que vine a ver de qué se trataba y me voy igual no sé de qué se trata esto la sala electoral admite un recurso contencioso electoral del presidente de la república que fue declarado ganador por el consejo nacional electoral contra qué concurre el presidente de la república contra su propia proclamación la sala electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso debo informarle al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada la notificación tiene que venir acompañada del recurso de las razones por las cuales se me incluye una convocatoria de tal manera que me voy como vine sin saber exactamente de qué se trata esto y es lógico él dice me convocan me dicen que firme una notificación pero a mí nunca me han notificado de nada no conozco el recurso como tal qué cosa dice el recurso y además la lógica de lo que yo les dije un día de esto o sea Maduro se supone que él gana de acuerdo al conteo que hace Amoroso y los mafiosos que están en el poder electoral si él gana ¿por qué presenta un recurso contra su contra su triunfo? no tiene sentido y es que en medio de todo el enredo más enredado que un pelo burruco esto en el enredo no hay ni qué hacer y terminan dando traspiés y mostrándole al mundo que todo lo que tratan de hacer le sale mal todo lo que tratan de hacer le sale mal todo el señor Márquez o Marqués pues me parece que es un acto de decoro propio hace lo correcto no firmó porque a mí no me han notificado no he leído el recurso y contra qué está contra qué va Maduro contra qué se está parando qué es lo que pasa bueno pero aprovechó también para decir ¿saben qué? lo que yo pido acá es que este tribunal no sirva para esconder debajo de su toga a los sucios de Elvis Amoroso y los tramposos del poder electoral y espero que este asunto de hoy que no sé exactamente qué es en la sala electoral no sea utilizado para que el Consejo Nacional Electoral se esconda bajo la toga de los magistrados y no dé el frente a la situación que se le está planteando en el país que ahora es muy clara que lo entiende el país y lo entiende el mundo las actas son fundamentales son fundamentales para la transparencia son fundamentales para la paz si hay algo que reconocerle este señor es que pone más dificultades a Maduro y su pandilla y los hace trastabillar los cuestiona esto de qué se trata vine aquí porque me llamaron pero no sé qué se trata llega le presenta una notificación de un acto que él no conoce y que dice el amparo y dice esperate un momentito no 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 esto no es así a mí no me vas a agarrar así como decimos ¿cómo que se dice? desprevenido en Nicaragua decimos otra palabra no me vas a agarrar la impresión para decirlo así no me vas a agarrar la impresión y me vas a hacer firmar estoy como en cangara de decir lo otro pero no me vas a agarrar así no me agarré así porque no te lo voy a dejar tampoco Perkins Rocha es uno de los voceros de la oposición en 20 Venezuela aquí mismo para terminar de darle la vuelta al tema del tribunal supremo y la sala electoral dice todo lo que se hace ahí todo lo que se lleva ahí no tiene ningún sentido porque esa sala no tiene competencia para abordar el tema que Maduro se inventa de pronto para ganar tiempo y para tratar de jugar trampas jugar piernas y salirse con la suya veamos a Perkins Rocha va Nicolás Maduro a solicitarle a la sala electoral la certificación de las actas que lo llevan a proclamar lo llevaron al CNE a proclamar como presidente la pregunta que surge aquí ¿de qué tiene dudas Maduro? ¿de su condición de presidente vigente actual o futura? ¿del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral? Maduro está buscando dada la debilidad institucional que existe la erosión que existe actualmente en el Consejo Nacional Electoral que otra instancia tan o igual desprestigiada que el Consejo Nacional Electoral certifique lo que el CNE dijo nadie cree en el CNE y el primero que no cree en el CNE es el propio Maduro que acude a una instancia para certificar actas y llamar por una prueba de cotejo a los factores que participaron en las elecciones para que traigan sus actas y cotejarlas repito no tiene cualidad procesal y esto lo que encierra es un análisis simplemente nadie cree hoy en los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral cita en la sala electoral para la verdad es que por donde la buscan los los mafiosos embusteros los mentirosos y roba voluntad de la población de la mafia de Maduro y compañía no la encuentran les va saliendo mal todo y les va a seguir saliendo mal todo ojalá y que haya resistencia determinante del pueblo en medio de la represión brutal que han desatado y ojalá y que la comunidad internacional que más países se vayan sumando pero no solamente que se sumen a reconocer a Edmundo González como el ganador que hay acciones que demuestren que con esa tiranía no van a seguir transando ni diplomáticamente ni comercialmente ni financieramente ni de ninguna manera mientras se mantenga el poder Nicolás Maduro hay que presionar a nuestro gobierno hay que presionar a nuestro gobierno digo cuando a los gobiernos de nuestros países porque yo sé que me miran nicaragüenses me miran también gente de Costa Rica que nos mira gente de Honduras que nos mira gente de Guatemala gente que está en México también en Canadá en Europa los que tenemos la posibilidad de hablar con tomadores de decisión hay que presionar para que no se quede nada más en el cuento verdad y que no pase lo de Guaidó hay que evitar que se repita el fenómeno de Guaidó gracias por habernos acompañado en esta edición especial como les digo fuera de lo que comúnmente hacemos pero no queríamos dejar temas de fuera porque en enfoques hablamos verdad con nuestros invitados Jaime el doctor Oscar de Vargas y el doctor Bell sobre todo de Venezuela y algo de Nicaragua pero de lo que pasó hoy quería ampliar un poquito más y por eso es que lo hicimos esta tarde noche gracias por habernos acompañado un abrazo cuídense mañana el sorbito de sábado y recuerden siempre que no hay mañana sin café si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestro canal y suscríbete y suscríbete